En el cine, la música es amor y deseo, es libertad y alas para alcanzarla. Son hojas blancas, como plumas cayendo en una mujer, tocando un chelo. Es Osvaldo Montes, uno de los más grandes músicos de la cinematografía universal, que se multiplica en hologramas perfectamente clonados por la imaginación y la tecnología de nuestro tiempo. Es el futuro alcanzándonos con magia de oro antiguo. Así, con éxito, finalizó el primer congreso de la cultura iberoamericana. Una atinada reflexión sobre el futuro de la cinematografía en la región iberoamericana, celebrado por primera vez en México.